Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angel Coilde Mogollón, esposa del Teniente Coronel Freddy Alberto Mogollón. Aquí estamos acompañados de su padre y de su madre para hacer pública la denuncia de que él se encontraba recluido en el centro penitenciario Ramo Verde. De allí el día miércoles fue trasladado al juicio y según las redes sociales nos enteramos de que fue trasladado, le cambiaron el centro de reclusión y que ahora desconocemos donde se encuentra. Pedimos a las autoridades, a los representantes de los derechos humanos nacionales que estén atentos hacia el caso de mi esposo, quien presenta una patología de diabetes, hipertensión, el que si no se alimenta a la hora puede presentar hipoglicemia y eso le puede ocasionar la muerte. Pido por favor que me den razón, me den fe de vida de Freddy Alberto Mogollón, ya que desconocemos su paradero y su situación.